Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal Esto es Antropococo, yo soy Ana y soy antropóloga social y cultural. Ha empezado diciembre y eso significa que la Navidad está muy cerca. Yo hoy vengo a hablaros de tradiciones navideñas en diferentes culturas. Hay que tener en cuenta que la Navidad es una celebración muy extendida en todo el mundo, pero no en todos los lugares se celebra de la misma manera, cada uno tiene su propia tradición y de hecho en Asia y África no se celebra apenas, aunque en algunos lugares sí debido a la influencia de los colones cristianos que dejaron allí parte de su cultura. Así que mi intención es explicaros algunas de las tradiciones que he encontrado que más me llaman la atención, algunas yo misma las practico y otras no, pero me han parecido muy curiosas. La primera es el calendario de Adviento, que es un calendario de cuenta atrás para la Navidad, empieza el 1 de diciembre y acaba el día 24 y esta tradición se da en la preparación para la Navidad y el tiempo de espera. El origen se remonta al siglo XIX en Alemania, donde las familias evangelistas pintaban 24 rayas de tiza en la pared y cada día los niños podían borrar una y también he leído que esto se hacía con velas, cada día encendían una vela. Investigando he encontrado que George Lang en los años 20 imprimió el primer calendario de chocolatinas para endulzar la espera. De hecho la idea fue de su madre, que convirtió un cartón en una especie de soporte donde había 24 galletas y cada día le dejaba comer a él una, pero ya de adulto creó el típico calendario de Adviento que todos conocemos, que son dos láminas de cartón con 24 ventanitas y en cada ventanita hay una chocolatina. Pero hoy en día esto se nos ha ido de las manos y hay calendarios de Adviento de todo tipo, de cosmética, de chocolatinas, de regalos, de libros, de cervezas y los más creativos prefieren hacerlos ellos mismos. Ya este año tengo el calendario de Adviento de Kinder, así que estoy muy feliz. La siguiente tradición proviene de Islandia y se llama... No me he atrevido a pronunciarlo yo misma por razones evidentes. Esta tradición consiste en regalar libros y pasar la noche de Nochebuena leyendo. Islandia es ese país en el que el mejor regalo que puedes hacer es un libro y de hecho... Se traduce como inundación de libros por Navidad. La siguiente tradición es algo que está muy presente en muchísimas culturas y es el árbol de Navidad, que suele estar decorado con bolas, guirnaldas y luces. Muchas personas ponemos el árbol de Navidad, pero no sabemos cuál es el origen de esta tradición, así que yo os la cuento. Hay diversas teorías sobre cuál es el origen de esta tradición, pero la mayoría de expertos apuntan a que procede de una antigua tradición celta. Con la llegada del solsticio de invierno, realizaban una ofrenda al dios Frey, que era el dios del sol y de la fertilidad, y adornaban un árbol al que denominaban hidrasil. Pero ¿cómo llegó esta tradición de los celtas a nosotros? Parece ser que en el siglo VIII el religioso Bonifacio, que tras su muerte fue canonizado santo en el año 754, fue enviado por el Papa Gregorio II a evangelizar el centro de Europa, y al llegar a Alemania se encontró con esta antigua tradición celta que decidió cristianizar, decorando y dedicando el árbol al nacimiento de Jesús. Pero todavía tenía que pasar algo más de un milenio para que el árbol de Navidad se popularizara. Y no fue hasta el año 1840 cuando la reina Victoria del Reino Unido contrajo matrimonio con el príncipe alemán Alberto de Sajonia, quien llevó hasta Inglaterra la tradición de adornar el árbol. Se podría decir que la reina Victoria y su familia eran unos verdaderos influencers, ya que aquellas costumbres que adquirían acababan siendo copiadas por el resto de ciudadanos británicos y también por otras casas reales europeas. La siguiente tradición es el Festival de Farorillos Gigantes en Filipinas. Se celebra todos los años el sábado previo a Nochebuena en la ciudad de San Fernando de Filipinas. Personas de todo el país y del mundo entero acuden a ese festival. Once barangáis, es decir pueblos, participan en el festival y hay una gran rivalidad por ver quién construye el mejor farolillo. En un principio los farolillos medían medio metro de diámetro, pero hoy en día se pueden encontrar farolillos de hasta 6 metros. La verdad es que viendo las fotos cogen muchísimas ganas de verlo. Y nos vamos a Suecia con la siguiente tradición que es la cabra de Gable. Desde 1966 la cabra Jule, que mide 13 metros de alto, se ha construido en la plaza del castillo de Gable. Esta tradición sueca ha generado sin querer otra costumbre y es el de intentar quemar la cabra. En sus 48 años de historia han conseguido quemar la cabra 26 veces. La siguiente tradición la verdad es que me da bastante miedo y es el Krampus en Austria. La verdad es que parece más una tradición de Halloween que de Navidad, pero no es así y la misión del Krampus es asustar a los niños. Consiste en un demonio que va vagando por la ciudad y asustando a los niños y castigando a aquellos que se han portado mal. Es como el compinche malvado de Santa Claus. Según el folclore austriaco, Santa Claus premia a los niños que se han portado bien y el Krampus castiga a aquellos que se han portado mal y se los lleva en su saco. Me da mucho miedo, en serio. Pero esto no es algo que esté solo en el folclore, sino que los jóvenes se disfrazan de Krampus y van realmente asustando a los niños por la calle. He visto fotos que os dejo por aquí para que os asustéis conmigo y si yo hubiera visto esto de pequeña me hubiera dado miedo que no hubiera dormido nunca más. Cada cultura tiene sus propias tradiciones y como os he dicho antes, en Asia no se suele celebrar mucho la Navidad y un ejemplo de ello es el Japón. Pero la tradición que traigo es un poco curiosa y es que la cena de Navidad suele ser comida del café C. Y es que como he dicho, las Navidades nunca se han celebrado muchísimo en Japón así que dejando de lado el intercambio de regalos y algunas luces navideñas no se suele hacer mucho más. Sin embargo, en los últimos años ha surgido la tradición de comer el pollo frito del café C para la cena de Navidad. Y de hecho, he entrado en su web y tienen un menú especial diseñado para ese día. Es curioso también ver estas tradiciones recientes y cómo se están adaptando las culturas a estas celebraciones. Los siguientes son los Christmas Crackers. Consiste en un tubo de cartón envuelto con papel brillante o papel de regalo que contiene un premio. Parece un caramelo gigante y además hace un chasquido cuando lo abres y dentro contiene un obsequio. La tradición es romperlo entre dos personas para que se rompa de manera desigual y una de ellas es la que se queda el regalo. Esto es algo que forma parte de las tradiciones navideñas de Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda y de otros países que pertenecen a la Commonwealth como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica o Canadá. Otra tradición que me ha sorprendido bastante proviene de Noruega. Esta tradición tiene su origen hace cientos de años cuando la gente creía que las brujas y los malos espíritus salían en Nochebuena para buscar escobas. Así que la tradición es esconder las escobas donde no puedan encontrarlas el día de Nochebuena para evitar que le roban las escobas para volar. Y aunque parezca curioso, hay gente que lo sigue haciendo hoy en día. La siguiente tradición son las telas de araña navideñas en Ucrania. Aunque suene más a Halloween que a Navidad, tienen esta curiosa tradición y es cubrir el árbol de Navidad con telarañas. Esta tradición proviene de una leyenda muy antigua que dice que una viuda muy pobre y sus hijos cubrieron el árbol de Navidad con telas de araña porque no tenían dinero para decoración. Una noche un grupo de arañas vieron el árbol y decidieron redecorarlo con cintas doradas y plateadas. Y dicen que desde entonces la familia prosperó y nunca más volvió a pasar penurios. La siguiente tradición no sé en cuántos países se hace, pero es la lotería de Navidad. Así que os voy a explicar el origen. El primer sorteo se celebró el 18 de diciembre de 1812. Y en su origen se llamaba Lotería Moderna. Este sorteo fue pensado para aumentar los fondos públicos sin tener que subir los impuestos a los contribuyentes. Empezó a llamársele de manera no oficial el sorteo de Navidad en 1892 y cinco años más tarde esa denominación ya aparecía en los billetes de la lotería. De hecho yo creo que aparte del sorteo de Navidad, algo que también se ha hecho bastante popular es el anuncio del sorteo navideño. Porque ahí cada anuncio queda para volar. Otra tradición son las tarjetas navideñas o Christmas. Fueron inventadas el año 1843 por Sir Henry Cole, quien encargó a su amigo y ilustrador John Calcott Horsley que le dibujara y estampara una estampa típicamente navideña. Con el propósito de que la imprenta hiciera copias para poder escribir en ellas y enviárselas a familiares y amigos. Como llegó a imprimir más de las que necesitaba, vendió las que sobraban por un chelín cada una. Esta idea gustó a algunos sectores de la aristocracia británica que decidieron imitarlo en los años posteriores. En 1862 ya se imprimían tarjetas navideñas en serie y fueron un rotundo éxito. En 1893 esta tradición recibió la confirmación real cuando la reina Victoria encargó mil de estas tarjetas navideñas a una imprenta. Y felicitó con ellas a todas las casas reales, familias aristocráticas y personas afines a la monarquía. A partir de ese momento esa costumbre se popularizó muchísimo, así que como he dicho antes, reina Victoria era una influencer de la época. Otra tradición es Elf on the Shelf, que sé que se lleva a cabo en Estados Unidos y Reino Unido, aunque no sé si se hace también en más países. Es un muñeco que es un elfo y tú vas moviendo por diferentes partes de la casa. Está inspirado en los ayudantes de Papa Noel y se supone que son informantes y que cada noche van al polo norte a informar a Papa Noel de cómo se está portando la familia. Así que cada mañana regresa a su hogar y se coloca en un lugar distinto esperando a que alguien lo encuentre. Os dejo fotos porque es muy gracioso lo que hace la gente y dónde lo deja. Me ha hecho mucha gracia. Otra tradición que quería compartir con vosotros y que es bastante curiosa es El Tío de Nadal, que celebramos en Cataluña. El Tío de Nadal sería traducible como El Tronco de Navidad, porque sí, literalmente es un tronco. Normalmente se empieza esta costumbre en el periodo de Adviento, es decir, en el 1 de Diciembre, y cada noche se le da de comer al tío. Obviamente esto se hace sobre todo cuando hay niños en casa, entonces luego los adultos retiran esa comida para que los niños vean que se lo ha comido. Al llegar la noche buena, los niños lo golpean con un bastón para que cague regalos y dulces por debajo de la manta. Además, este tronco suele llevar una barretina, que es una prenda típica catalana, y una cara sonriente. Esta tradición tiene orígenes rurales y inicialmente estaba relacionada con el solsticio de invierno. Y sí, por increíble que os parezca, cuando eres niño te crees que ese tronco es mágico y que te caga regalos y chucherías. Y la última tradición que quería enseñaros es también de Cataluña y es El Cagané. No sé qué nos pasa en Cataluña con el tema del cagar, porque es que el tío caga, El Cagané también caga... no sé. Un cagané podría ser traducido como un cagón y es una figurita que se pone en el Belén, normalmente un poco apartada y los niños suelen buscarlo a ver dónde está. Es una figurita que está defecando y he visto que también se hace en Portugal, en Italia y en algunos puntos de España. Y de hecho hay caganés de muchísimos tipos. El típico lleva una barretina y está vestido con la ropa típica catalana. Pero hay de muchísimos personajes, todo lo que te puedes imaginar, personajes de series de televisión, de películas, políticos, futbolistas... Si eres alguien famoso tienes que tener un cagané. Os dejo fotos para que podáis ver cómo son y que os hagáis una idea. De hecho mi padre los colecciona y tiene bastantes. Es que es una tradición muy rara y realmente... yo porque he crecido con ella pero no se entiende. Supongo que también el tema del cagar está relacionado con la fertilidad de la tierra o algo así. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Sé que hay muchísimas tradiciones más y seguramente me hayan dejado muchas que sean muy curiosas. Me podéis dejar en los comentarios alguna que se celebre en vuestro país o alguna que conozcáis y os haga mucha gracia. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta y suscribiros y darle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo. Y nos vemos muy pronto.